Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado Y te invito a conocer la frase de hoy para celebrar la Pascua con alegría y desde la misericordia de Dios. ¿Me acompañas? Un joven sin alegría y sin esperanza no es un joven auténtico, sino un hombre envejecido antes de tiempo. San Juan Pablo II Y la acción de hoy es, me tomaré media hora de mi día para revisar cómo ando en cuanto a la alegría. Te espero mañana para seguir celebrando la Pascua con gran alegría. Aleluya, Jesús ha resucitado.